Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ángela Peralta. Ella fue conocida como el ruiseñor mexicano por su bonita voz y por el gran talento que tenía para el canto, llegando a conquistar los escenarios de México y de algunas partes de Europa. Incluso en Italia llegaría a ser muy admirada y sería conocida como Angélica por voz y nombre. Aunque la carrera de esta soprano y compositora mexicana estaría llena de altibajos. Esta biografía es realizada por petición de Irving Manjarrez y Karen Icel Pérez. María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta Castera nació el 6 de junio de 1845 en Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos. Fue hija de Manuel Peralta Páez y de la esposa de este, Josefa Castera Azcárraga. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Ángela la primera de sus vástagos. La niña descendió de una familia humilde, pero desde bien pequeña temoso tener un gran talento para el canto, además de sentir una profunda pasión por la música y la poesía. Así que gracias al esfuerzo de su familia, Ángela apodereció una buena educación. Ella recibiría clases de canto y música por parte de su maestro Agustín Valderas. También recibió clases de idiomas, literatura e historia, ya que eran los estudios básicos que deberían tener las cantantes de ópera de la época. A los ocho años de edad, ella empezó a ser conocida por su hermosa voz y por su gran talento, consiguiendo así continuar con sus estudios dentro del Conservatorio Nacional de Música de México. Mientras la niña se iba formando en canto y en música, ella también tuvo que trabajar desde su más en la infancia debido a la precaria situación de su familia, llegando a servir como criada para algunas familias bien posicionadas, compaginando así su trabajo con los estudios. Era tan la pasión y el talento que poseía Ángela a la hora de cantar, que su maestro Agustín Valderas le consiguió su primer trabajo como cantante en la obra El trovador del compositor Giuseppe Verdi, haciendo su grande voz sobre el escenario a los quince años de edad. Su primera actuación fue un éxito y dejó a los presentes asombrados con su bella voz, llegando a recibir multitud de aplausos por parte del público. Tras aquel gran éxito, su familia empezó a tener aún más esperanza sobre Ángela. Es más, estos la animarían a que viajase por Europa para dar a conocer su bonita voz y para dedicarse plenamente a la ópera. Ángela conseguiría tener varios mecenas que la apoyarían en su carrera como cantante, así que gracias a estos viajó a Italia junto a su padre y allí seguiría formándose en canto y en música. Cuando tenía 17 años de edad, debutó en el Teatro de la Escala de Milán, en la ópera Lucía de la Mamur. Tras su gran debut en Milán, la cantante empezó a trabajar en el Teatro Rezio de la ciudad de Turín, donde empezaría a cosechar importantes éxitos sobre los escenarios. Para entonces ella ya era conocida como el ruiseñor mexicano y tenía unos cuantos admiradores. En aquel teatro incluso llegaría a tener como espectador al rey Víctor Manuel II de Italia, que quedaría encantado con su presencia sobre el escenario y con su hermosa voz durante su actuación en la obra de la sonámula de Vincenzo Bellini. Ángela empezó a ser bastante conocida en la ciudad de Turín. Incluso empezó a recibir algunas ofertas para trabajar en importantes teatros. Es así como inició una gira por distintas partes de Europa. En tan solo un año ella llegaría a trabajar en ciudades como Roma, Nápoles y Florencia, aunque también daría el gran salto y llegaría a actuar en España, Portugal y Rusia. Incluso llegaría a cantar en las ciudades egipcias de Alejandría y el Cairo. Mientras la cantante está realizando su gira por los escenarios europeos, le llegó desde México una oferta para cantar entre los nuevos emperadores Maximiliano y Carlota. Ángela añoraba mucho su tierra natal, así que interrumpió su gira europea para regresar a México en el año 1865. A su llegada ella actuó en el Gran Teatro Nacional de Ciudad de México, donde representaría distintas obras compuestas y dirigidas por importantes compositores de la época. Para entonces ella vivió unos meses dorados en su tierra natal y fue bastante popular entre los habitantes de la ciudad, aunque no sería hasta el año 1866 que llegaría a cantar ante los emperadores, los cuales quedaron maravillados con el gran talento de la cantante. Es por ello que le ofrecieron el puesto de cantarina de cámara del imperio, algo que Ángela aceptó, aunque seguiría trabajando también en el Gran Teatro Nacional, aunque para entonces empezaría a ser criticada muy duramente por otros artistas e intelectuales de la época que se oponían ante la gobernación de los nuevos emperadores extranjeros. Ángela también realizaría una pequeña gira por México, llegando a actuar en algunas importantes ciudades mexicanas como por ejemplo Guadalajara, donde llegaría hasta la inauguración del Teatro de Goyado. La estancia de Ángela en México tan solo duró un año, ya que hacia finales del año 1866 el segundo imperio mexicano se empezó a desmoronar, así que la cantante decidió huir de México, logrando embarcarse a primeros de 1867 hacia Europa, aunque su barco atracaría por unos días en la ciudad de Nueva York y en La Habana, en Cuba, llegando a realizar alguna actuación en dichas ciudades mientras esperaba que su barco volviese a zarpar. Cuando Ángela llegó a la ciudad de Madrid, ella se casó el 20 de abril de 1867 con su primo materno, Eugenio Castera. Ella tenía 22 años en momento de la unión y el 25. Una vez casada, Ángela se retiró temporalmente a los escenarios, pero esto ocasionó que se iniciase su gran declive en el mundo de la actuación. La cantante se dedicaría a componer pequeñas piezas musicales mientras que su marido se dedicaba a la literatura. Enseguida, su matrimonio empezó a ser muy infeliz y Eugenio empezó a dar signos de que padecía algún tipo de enfermedad mental al año de haberse casado. Es por ello que acabaría siendo internado en un hospital psiquiátrico en la ciudad de París, en Francia. Tras pasar cuatro años en España, Ángela decidió visitar su país natal, aunque durante su estancia en México decidió fundar su propia compañía de ópera, donde la cantante solía actuar frecuentemente, volviendo a ganar cierta popularidad y algunos admiradores. Después, en el año 1872, ella regresó a Europa, donde iniciaría una pequeña gira por tierras italianas, pero no pudo continuar con su gira por el resto de Europa, debido a que su marido seguía en aquel hospital psiquiátrico de París y Ángela le visitaría de vez en cuando, sobre todo cuando sus problemas mentales aumentaron. En el año 1876, su marido falleció, así que trasguarda su respectivo luto, ella regresaría a México para dedicarse plenamente a su compañía de ópera y volver a representar los papeles que en su día le dieron la fama. A su regreso a México, ella inició un romance con el abogado y empresario mexicano, Julián Montiel y Duarte, del cual estuvo profundamente enamorada. Pero cuando este romance salió a la luz, llegaría a ser un gran escándalo en Ciudad de México y la poca popularidad que Ángela haya vuelto a cosechar se desplomó por completo. Ella empezaría a ser juzgada por su propio público y por los aristócratas mexicanos. Incluso estos pagarían a una serie de personas para que asistiesen a sus actuaciones para que la bucheasen y le lanzasen cosas al escenario. Así que la cantante hizo la promesa de no volver a cantar nunca más en Ciudad de México. Ángela continuó su romance con Julián, el cual llegaría a publicar algunas de las composiciones musicales que la cantante hizo durante su estancia en España. Mientras tanto, ella siguió realizando algunas actuaciones junto a su compañía de ópera en algunas de las ciudades más importantes de México, pero para entonces tenía una mala reputación y su carrera como cantante fue cayendo en picado, llegando a tener serios problemas económicos. Ángela seguiría con su gira por México, pero dejaría de actuar en los teatros más importantes del país para empezar a actuar en escenarios más pequeños e improvisados. También empezaré a actuar junto a su compañía en ciudades y poblaciones más pequeñas, donde no se tenía en cuenta su mala reputación y donde era tratada con gran admiración. Como parte de su gira, Ángela llegó junto a su compañía a la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, el 22 de agosto de 1883. Allí serían muy bien recibidos por el pueblo y se hospedaron en el Hotel Iturbide de dicha ciudad. Se sabe que la cantante llega a realizar al menos una actuación y en ese momento fue descrita por un periodista que acudió a la actuación como una mujer que tenía algo de sobrepeso y de ojos saltones, pero que era agradable y que poseía una exquisita voz que se podía comparar con el canto de un jilguero. Para su desgracia, una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Mazatlán mientras ella se encontraba allí, así que se acabaría contagiando de dicha enfermedad junto a unos cuantos miembros de su compañía. Se dice que en su lecho de muerte ella se casó con su amado Julián, pero aquella boda fue un tanto extraña debido a que según algunos testigos se cerró de manera improvisada en la habitación donde ella se hospedaba y estaba inconsciente durante la celebración de su enlace. Ángela sería sostenida por un miembro de su compañía para mantenerla erguida sobre la cama donde estaba agonizando y se dice que cuando le preguntaron si aceptaba Julián como esposo, el cantante que la tenía sujetada hizo que moviese la cabeza como si diese el si quiero. Ángela falleció el 30 de agosto de 1883 a los 38 años de edad en aquel hotel tras haberse celebrado su improvisada boda. Aunque no se sabe a ciencia cierta si ella había dado su consentimiento cuando se encontraba agonizante y antes de perder la conciencia, os había sido todo ideado por Julián para apoderarse a lo poco que tenía la cantante. Nada más fallecer, su cuerpo fue vestido con uno de sus hermosos vestidos con los que actuaba y con sus magníficas joyas con las que sale al escenario. Sus restos mortales descansan en la rotonda de las personas ilustres en Ciudad de México. Ángela tuvo una bella voz y un gran talento, llegando a ser conocida por ello como el ruiseñor mexicano. Se sabe que al inicio de su carrera muchos mexicanos estaban muy orgullosos de ella porque había conquistado algunos de los teatros europeos y mexicanos, además de que en Italia era bastante admirada, pero su vida personal y su carrera artística estaría llena de altibajos. Posiblemente su carrera empezó a ir en declive por muchas de las decisiones que tomó. Tal vez si ella no hubiese abandonado su gira europea para regresar a México por petición de los emperadores, hubiese seguido trabajando por mucho tiempo en los teatros más prestigiosos de Europa. Lo mismo podría haber pasado si no se hubiese casado con su primo Eugenio, ya que durante su matrimonio su carrera como cantante quedó en un segundo plano, centrándose más en su faceta como compositora. Su relación escandalosa con su amado Julián también provocaría que su carrera en México fuese cuesta abajo y sin frenos, así que tal vez si no hubiese tomado todas estas decisiones, su éxito y su carrera como cantante hubiese sido muy diferente. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ángela Peralta. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Irving Manjarrez y a Karen Isel Pérez también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció este personaje y si conocéis a más cantantes de ópera que como Ángela conquistó los escenarios de su tiempo y que hayan pasado a la historia por su hermosa voz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!